Por favor, yo quiero que vengan aquí en Inolamco y Senado. ¡Vamos! 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 Yo quiero que vengan aquí a la delita, los precios de los candidatos a los diputados de la provincia de Tera, y se me pongan aquí imprimyendo al Pequeño López Xiaomi! ¡Señor! ¡Señor Batilla, Senador! Señor Batilla, Senador! Señor Batilla, Senador! Señor Batilla, Senador! ¡ Warren! Secaula promoción de Avenida Durga allí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Felicidades! ¡Felicidades a ellos! Y también que me acompañen aquí los tres candidatos a síndicos de la provincia. Aquí, a la derecha. Los síndicos también. ¡Bien! Esa es la democracia que José Francisco Peña Gómez. Hijo de este pueblo. Los vencedores, todos ya toman. De aquí saldrán los verdaderos líderes de la provincia. El año que viene, en el 2016, en el 20 y hasta cuando sea necesario. ¡Mil felicitaciones de Miquelabey! Yo quiero agradecer. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes. Y también, el cabildeo del tigaraje que viene. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Los jóvenes aquí presentes. ¡Ay, ay, ay, ay! No sabéis de muchas cosas, pero hay que recordárselas. Hay muchos jóvenes que están participando activamente, y a mí me satisface de todo corazón. porque ustedes están hipotecados y sus hijos estarán hipotecados por la verdad de esta gente que lo han negociado a todos y a todas en segundo lugar yo quiero decir que yo cumplí con la provincia de Mago y con la región noroeste de México yo cumplí yo cumplí aquí en la luz se parece un borrillito chiquito hicieron los alambres y la luz yo digo los alambres y la luz el vino tengo que hacer ¡Seglo Papá! 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 ¡Gracias!